Ahorre dinero haciendo reparaciones periódicas Ahorre dinero haciendo reparaciones periódicas pequeñas Esto le garantizará la funcionalidad de su hogar Es por eso que debe revisar cocinas, baños y desagües para garantizar que estos no tengan un escape de agua Es importante también que usted cuente con herramientas disponibles para hacer reparaciones También ubique dónde está la válvula de cierre del agua en caso de emergencias Revise constantemente aquellas tomas eléctricas y las que estén defectuosas Cámbialas para evitar cortos eléctricos o posibles incendios Igualmente revise las tuberías de circulación de aire tanto en cocinas como en canales de agua ya que estos se pueden tapar y pueden evitar la circulación Y finalmente revise los sistemas de canalización de agua ya que pueden llegar las lluvias y usted va a estar preparado para las inundaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!